Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 17 versículos, que es donde se encuentran, donde se describen las dos tablas de la ley o los diez mandamientos. En algunas iglesias, o en algunos lugares, cuando se leen los diez mandamientos se le hace como una confesión, es decir, que cada uno a la hora de leerlos y de leerlos en alto, se hace un análisis de lo que cada uno es, lo que cada uno tiene delante de Dios. No es que ahora nosotros vayamos a leerlos todos en voz alta, pero sí que cada uno mire en dónde falla o en dónde el Señor le está ayudando en esta sección de la ley o de la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos, y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En esta mañana vamos a ver la primera parte de los diez mandamientos, o la primera tabla, que se refiere a los cuatro mandamientos que tienen relación con Dios. Ya recordáis que decíamos que los cuatro primeros mandamientos tienen que ver de una oración o adoración vertical de la persona con Dios, y los otros seis a nivel horizontal, que es con nuestras semejantes. Alguno me decía, ¿por qué no ir viendo cada uno de los mandamientos en particular? Bien lo podríamos hacer, por supuesto, y cada uno de ellos tendría mucho que rebelarnos, y después tendríamos mucho de qué confesar de nuestros pecados y nuestras debilidades en cada uno de esos mandamientos. No os engañéis, no penséis de que es verdad de que fallas en alguno, pero que en otros tú los cumples. Cuando miramos a la luz de las Escrituras, me atrevería a decir que muy pocos de entre nosotros no somos culpables, en mayor o en menor medida, de romper todos y cada uno de estos mandamientos, porque la exigencia, aun cuando es muy sencilla, es muy amplia y muy dura. Ya bien decíamos que si los diez mandamientos son difíciles, incluso para los creyentes que tenemos el Espíritu, ¿cuánto más son difíciles de cumplir aquellos que no tienen el Espíritu? Pero no lo vamos a hacer, no vamos a ir uno por uno, vamos a mirar en estas dos partes. Si os dais cuenta, ocho de los diez mandamientos están expresos de manera negativa. Dice, no harás esto o aquello otro. Solamente dos son positivos, en donde dice, guardarás el día de reposo y el de honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto no es porque sea un perjuicio, es decir, es que es algo negativo de cosas que no tienen que hacer, sino que tienen un sentido y un valor provechoso incluso también para nosotros, porque ya en sí mismos nos están diciendo en dónde estamos fallando. No hagas esto. Cuando os acercáis al niño y lo veis en su travesura, en su carácter, que puede caer en tal defecto o ir a tal peligro, le estáis diciendo al niño, no hagas esto, porque está reconociendo cuán fácil es para el niño ir justamente a lo contrario. De la misma manera Dios nos está diciendo, no actuemos de esta manera que tendéis a cumplir o a actuar. Primer mandamiento. Nos está diciendo, y yo lo pongo de manera positiva, que hay un solo Dios, y este Dios es Yahvé, y es el Dios de las Escrituras. Y a este solo hay que adorar. No es que esté diciendo que podamos adorar a Dios, o que debemos de adorar a Dios en general, o que cada uno puede elegir a su Dios, a su manera, o a su forma, y adorarle. No está diciendo esto. Dios está presentando a sí mismo y está diciendo, este soy yo, y quiero, quiero adorar a Dios de esta manera, o que me adoréis a mí de esta manera. Es el Dios Yahvé, que se presenta por nombre, un nombre que ya es conocido para el pueblo de Israel, y que nosotros sabemos, lo identifica con el Dios de las Escrituras. Fuera de esto, no hay otro Dios. No es que hay otra gente, aparte de los cristianos, que estén adorando a Dios de otra manera, o de otra forma, en otro lugar. No hay diferentes dioses. No hay diferentes maneras de imaginar o de conocer a Dios. Solamente hay un Dios, y es éste, el que nos manifiesta la palabra de Dios. Hoy se hace Dios de cualquier cosa. Tenemos una imaginación, cosa que nos la ha dado Dios. Tan amplia y tan extensa, que podemos imaginarnos Dios, como dice Pablo en su carta a los romanos, de las maneras más normales y más corrientes. De nuestra propia debilidad y flaqueza, hacemos a Dios semejanza de hombres e incluso de bestias, y nos inclinamos a ellas. Y ese corazón sigue estando en nosotros hoy, en el ser humano de nuestro siglo, que somos capaces de imaginar a Dios de cualquier cosa o en cualquier manera, e inclinarnos y adorarlo. Estaréis pensando, quizá, que no es así en tu caso, pero cuando tú estás dándole la adoración que merece Dios verdadero y el Dios de las Escrituras a un objeto, a una idea, a una imagen que tú te hayas formado, estás cayendo en la idolatría. Estás adorando a otro Dios. Habréis leído, quizá, del pasado en la historia y los tiempos del paganismo, donde había tiempos donde se adoraban a Dios de todas las clases, los dioses griegos y los dioses romanos, pero hoy en día hay más paganismo en Occidente de lo que podía haber en el pasado. Situaciones tan ridículas como gente que hace su Dios de un cantante de la antigüedad, o hace de su Dios un jugador o exjugador futbolista. Y decimos, esto es ridículo, pero la gente lo hace, y la gente le adora, y busca y pone su confianza, y le rinde a estos seres caídos lo que solamente deberían de darle a Dios. ¿Cuántos de vosotros adoráis al Dios mamón, al Dios del dinero, cuando inclináis vuestro corazón y ponéis vuestra confianza en este Dios futbolista? Falso. No os engañéis. El paganismo, los falsos dioses, hoy populan también a nuestro alrededor constantemente, aun cuando la Escritura dice que solamente hay un Dios. El profeta Isaías lo dice muy claramente. Solamente yo soy Dios y fuera de mí, está hablando Dios a través del profeta, y fuera de mí no hay otro. Y por tanto, fuera de mí, dice el profeta, no hay quien salve. Solamente hay un Dios, es el Dios de las Escrituras, es el Dios del profeta Isaías, es nuestro propio Dios Yahvé, y fuera de Él no hay otro, y solamente Él es el que salva. Solamente a Él, o delante de Él, es a quien deberíamos de inclinarnos. Por lo tanto, podemos estar quizá imaginando que servimos y honramos a Dios cuando nuestro corazón se está inclinando y nuestra voluntad se está sometiendo a otro Dios que no es el Dios de la Palabra, el Dios de la Escritura. E incluso, y algo también terrible que se condena a las Escrituras, que posiblemente estés adorando a Dios, por eso estás aquí, al Dios verdadero, y que estés confiando en que pones tu corazón en el Dios verdadero cuando en realidad estás jugando a estar en los dos bandos. El Señor Jesucristo lo dice con una claridad tremenda, a sus propios discípulos, a la multitud que le rodeaba, no podéis servir a dos señores. No podéis decir que estáis sirviendo y honrando al Dios verdadero y a la misma vez estés honrando al Dios dinero. No podéis hacerlo. No podéis estar con el Dios de los cielos y no podéis estar con este mundo. O estáis con uno o estáis con otro. Y está mostrando una realidad de que mucha gente se llama cristiana, se cree cristiana y piensa que está viviendo como cristiana cuando su corazón está sometido a otro Dios que no es el Dios de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo se lo tiene que decir muy claro a Satanás cuando Satanás le está tentando en el desierto y él dice solamente a tu Dios honrarás y delante de él te inclinarás. Y lo que le está diciendo al diablo mismo es algo que se nos tiene que decir a nosotros. delante de quien te inclinas a quien estás adorando en quien estás confiando a quien le has dado tu corazón quiera el Señor que busquemos la fidelidad en este primer mandato que es tan esencial. Segundo nos está diciendo que no debemos de rendir culto a las imágenes aun cuando representan a la divinidad. Aquí tenemos que señalar una vez más a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que no le rinden culto a las imágenes sino que rinden culto a lo que representan las imágenes. Pero bueno, no entendemos cómo la imagen de la Virgen del Pilar puede hacer más milagros que la imagen de la Virgen del Prado. Estamos hablando de que las imágenes hacen milagros de que las imágenes tienen poder o la Virgen que está detrás aun sabiendo que todo eso está prohibido. No, la Escritura o este segundo mandamiento no dice que no hagamos imágenes de los ídolos falsos lo que está diciendo es que no hagamos imagen del Dios verdadero. Nunca habéis visto a Dios dice en uno de los Salmos y también los dice los profetas nunca habéis visto su imagen no sabéis cómo es porque por tanto queréis levantar imágenes de él. No necesitateis verlo en el pasado dice el profeta Isaías no necesitateis tocarlo porque ahora cogéis el leño y hacéis una imagen y os inclináis a ella el resto lo tiráis al fuego. Todo esto es una falsedad no os engañéis en nuestra sociedad llamada cristiana o cristiana católica o cristiano del apodo que queráis el cristiano evangélico no solamente el primer mandamiento está diciendo que no podemos tener otro Dios sino al Dios verdadero al Dios Yahvé al Dios de las Escrituras sino que en segundo lugar no te puedes hacer imagen a tu placer del Dios verdadero del Dios Yahvé el Dios de las Escrituras. no está contra la idolatría sino contra la adoración incorrecta del Dios verdadero. No solamente Dios está diciendo que me tenéis que adorar a mí solamente solamente en mí podéis confiar sino que además lo debéis de hacer de la manera que yo demando no como a vosotros si os ocurra no como a vosotros podáis imaginar unos levantan una imagen negra otros levantan una imagen de alguien mayor alguien joven alguien con una madre con su niño podemos inventar todas las imágenes pero esto es falsedad detrás de cada imagen hay un ídolo falso nosotros lo que debemos de hacer es buscar adorar a Dios como Él demanda y espera de cada uno de nosotros cuánta gente y me da me crea dolor en nuestro país en nuestro mundo cristiano cuánta gente piensa que está adorando al Dios verdadero cuando en realidad no lo está haciendo no es únicamente que digamos sí a Dios sino que le digamos sí a como Él demanda y pide de nosotros y se están engañando cada vez que inclinan su corazón o sus rodillas delante de una imagen por mucho que pueda representar a nuestro Señor Jesús o al Dios o a la Virgen o a los santos o a los ángeles porque todas estas imágenes la adoran le rinden culto en la Iglesia Católica y en otros lugares cuántos de nosotros nos hemos inventado una imagen de Dios o una imagen de nuestro Señor Jesucristo y nos inclinamos delante de esa imagen y no delante del Dios de las Escrituras y del Dios verdadero el Señor Jesús lo tiene que decir también con una claridad aplastante cuando está hablando con aquella mujer cerca de un pozo llegará el momento ahora es cuando todo hombre y toda mujer tú y yo tengamos que adorar debemos de adorar como se debe de adorar en espíritu y en verdad nada de un lugar concreto nada de imágenes nada de imaginación sino de hacerlo como Él demanda y lo que Él demanda es un corazón rendido un corazón agotado en las manos del Dios que provee las fuerzas no necesitamos ver y tocar no necesitamos cosas que lo palpen nuestras manos o nuestros sentidos solamente necesitamos aceptar la revelación que nos hace la palabra de Dios a través de sus profetas o de esta palabra inspirada yo creo que lo que necesitamos en muchas ocasiones es buscar a Dios en nuestro propio corazón y rendirnos y rendirnos ante la evidencia fijaros como lo está describiendo aquí porque este es un pecado grave es tan grave que que se puede extender y tiene puede tener consecuencias el inclinarnos a la imagen a la idea que nosotros nos hemos hecho a nuestro pequeño altar en nuestro dormitorio o en nuestra casa a nuestra teología adornada en nuestra capilla nos está distorsionando y nos está desviando y puede que nosotros estemos adorando al Dios de la manera que Él no nos ha pedido y lo que nos pide es que nuestro corazón lo pongamos en sus manos y que nos reconozcamos sin fuerza Él es el que lo hace y que podamos sencillamente recordar los grandes hechos que Dios ha manifestado en nuestra vida ¿qué imagen tienes? ¿qué idea te has hecho? quítala quita todo aquello que ha sido tradición de hombres o de tus propios gustos y ve a la Escritura ¿qué es lo que le dice la Escritura acerca de nuestro Dios? de su gloria de sus atributos de sus obras de su cercanía de su actitud hacia nosotros ese es el Dios que tenemos que buscar no es el Dios para hacernos imágenes o estampas o crucifijos sino someternos a la revelación de la Palabra de Dios que es donde estaremos seguros y firmes tercero no usar de manera indigna el nombre de nuestro Dios o ponerlo de manera positiva debemos de usar dignamente el nombre de nuestro Dios y no solamente es el nombre de Yahvé de que podíamos o no utilizar el nombre de Yahvé sino el uso vano y superficial que hacemos de Dios ¿cuántas veces hemos dicho de una manera superficial que Dios te lo pague hipócrita eso es una manera falsa de usar el nombre de Dios vaya usted con yo no estoy condenando nuestras costumbres y nuestras adicciones y nuestras buenas intenciones lo que sí creo es que la gente se satura y se llena del nombre de Dios en sus labios mientras su corazón permanece vacío de Dios ¿cuántas veces hombres y mujeres en nuestro país utilizan a Dios en todas partes cuando hay una actitud vacía y vana acerca de Dios si le preguntáis al 90% de la población en España extranjera y no extranjera en España y te dirán creemos en Dios pero sus obras demuestran todo lo contrario y hablan de Dios y que bueno es el Señor y esto y aquello otro cuando en realidad están incumpliendo todos y cada uno de los mandamientos de la palabra de Dios y viven a espaldas de la realidad que nos manifiesta y nos exige el Señor la escritura está diciendo vigila bien lo que dices y vigila bien como hablas y vigila tu actitud no entrarán en el reino de los cielos los que digan Señor 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 porque el nombre del Señor está en vuestros labios pero vuestro corazón está lejos de mí ¿no serás tú uno de ellos? ¿estás confiando de que está la Biblia en tu mano de que está el nombre de Dios en tus labios de que dices Dios constantemente y que deseas el bien de Dios a todos los que están a tu alrededor cuando actúas de una manera vana totalmente cada día de tu vida? ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tus semejantes? ¿cómo puedes decir que adoras a Dios o que tienes el nombre de Dios en tu vida cuando no está en tu hogar ni en la educación de tus hijos ni en tu actitud en el trabajo ni en tu comportamiento en el vecindario y así en todas las áreas de nuestra vida? no busquéis el nombre de Dios en vuestras promesas o en vuestras suertes o incluso en vuestros juramentos o en vuestras bendiciones y maldiciones si Dios no es una realidad en tu vida en tu corazón y en tu mente siempre nos hacemos promesas falsas y hacemos promesas falsas al Señor porque esto es lo que está condenando también este mandamiento usamos el nombre de Dios en promesas que sabemos que no vamos a cumplir ¿no es esto quizá de lo que estamos hablando de un cristianismo nominal el cristianismo de nombre de que vivimos cristianamente solamente en nuestros labios ¿cuántos de vosotros estáis tentados o estáis en el peligro de vivir la fe cristiana evangélica solamente de labios cuando este mandamiento está diciendo que no debemos de usar el nombre de nuestro Señor en vano en vacío en nulidad deberemos de tener mucho cuidado nosotros los cristianos evangélicos en esta iglesia a partir de ahora de tener cuidado de aquellos que quieren vivir el nombre de Dios pero no quieren vivir la realidad del Señor de que quieren tener el nombre de Dios cristiano evangélico bíblico Cristo en sus labios pero no lo quieren tener en su corazón debemos de buscar aquellos que simplemente quieren aparentar con sus palabras pero no lo quieren rendir su corazón al Señor ¿no lo está diciendo el apóstol Jacobo o Santiago en su carta que con nuestros labios por una parte bendecimos y por otra maldecimos? ¿cómo es posible que por una parte podamos decir adorado sea al Señor cuando nuestra actitud y nuestro comportamiento va totalmente en contra? ¿cómo alguien que está robando que está mintiendo que está actuando mal en su hogar o en su trabajo en su negocio o en cualquier otra vida o en la relación entre hermanos ¿cómo puede decir que adora al Señor? ¿cómo puede estar haciendo algo con su vida y con sus actitudes cuando sus labios están diciendo todo lo contrario? quitemos la hipocresía y quitemos la vanidad de nuestros labios ¿cuánta gente tendrá que enfrentarse al juicio? y quiera Dios que ninguno de vosotros tenga que hacerlo diciendo que ha usado el nombre de Dios una y otra vez pero su corazón siempre estuvo lejos y nunca se rindió el cuarto mandamiento guardar un día de reposo y de reposo en el Señor de reposo en Dios yo creo que este mandamiento es el que más golpes y que más conflictos ha traído en el mundo cristiano no está en el primer lugar nuestro mandamiento pero es igual de santo como el primero los cuatro se relacionan de una manera perfecta no está diciendo que seis días son paganos que seis días son egoístas que hay seis días que son inmorales que podemos vivir de espalda a Dios y que un día se lo dedicamos a Dios y por tanto intentamos ahí ser bueno por supuesto que no está diciendo eso está diciendo que todos los días son del Señor todos los días deberíamos de tener al Señor y vivir delante de Él pero un día un día debería de ser especial en nuestra relación con Él y con nuestro propio cuerpo el Señor lo va a aplicar este mandamiento puesto que estaba antes de que lo diera Moisés ya se guardaba el día de reposo ya se enseñaba anteriormente pero fijar lo que nos está diciendo este mandamiento y fijaros cada uno de vosotros si lo está guardando de la manera adecuada lo ponemos con las tres D's de la manera que aquí nos lo está poniendo dejar de trabajar seis días trabajarás y el séptimo descansarás de tu faena esto es lo que nos dice tienes que dedicar seis días a ganar para tu familia para tu bienestar y para las ofrendas pero un día tienes que dejar de trabajar de esto no nos está diciendo que dejemos de trabajar y que abandonemos nuestras necesidades tenemos que proveer fijaros como lo plantea y yo creo que deberíamos devolver unos capítulos anteriores y luego lo miráis en casa en cómo lo plantea cuando caía maná del cielo dice bueno es aquí vas a tener pan del cielo todos los días exceptuando el día de reposo y por tanto el día antes el viernes tú vas a coger el doble para que puedas tener el domingo si coges más de lo que necesitas se estropeará si sales el sábado a recoger maná no lo vas a encontrar y si quieres experimentar lo mismo que el viernes el lunes no lo vas a poder hacer tiene que ser de esta manera cada día coge el pan que necesites y el viernes coge el doble para el sábado que descansas esto es lo que nos está diciendo a nosotros seis días trabaja gánate la vida cuida de tu familia mantén tu hogar pero Dios nos deja que abandonemos esa tarea y que reposemos de ella descansemos del trabajo este es el segundo punto dejar el trabajo y descansar estar conociendo nuestro bien nos está diciendo de alguna manera divina e inspirada que nosotros necesitamos seis días pero uno lo necesitamos para descansar necesitamos reposo necesitamos dejar nuestra faena el señor está pensando en nuestro bien como en cualquiera de los diez mandamientos pero este de manera específica reposa descansa busca tu beneficio espiritual moral familiar eclesiástico etc Dios está pensando en nuestro bien porque nosotros no pensamos de la misma manera y tercero dedicarlo a él porque el reposo debe de estar en él centrarse en el señor yo espero y os animo si no lo hacéis a que cada día tengáis un tiempo de devocional personal y familiar no personal o familiar sino que podáis tener unos minutos o un tiempo en oración y adoración al señor a nivel individual y que luego los busques con tu familia un pensamiento unos versículos cada día con tus hijos si los tienes pero además de esto os animo y espero que podáis coger el domingo para dedicarlo al señor para honrarle a él para que podamos tratar con él ya no tenemos el sábado o el sábado la escritura nos enseña en el nuevo testamento que el día del señor pasó a ser el primer día de la semana que es el domingo y que es en el domingo donde la iglesia cristiana reposa de su trabajo reposa de la faena para descansar y renovar sus fuerzas y que mejor manera es que tú y yo lo hagamos en comunión cristiana los unos con los otros adorando al señor no unas horas del día de reposo sino el día de reposo para el señor no penséis que el día de reposo nos tiene que venir como una losa inmensa no sabemos qué hacer de las largas horas y nos entra un sueño terrible y no tenemos ganas de leer unos libros cristianos o estamos cansados de ciertas tareas y no queremos hacerlas el señor nos da el señor jesucristo nos da la visión acertada de lo que es el día de reposo el día de reposo no tiene que dominar sobre nosotros no hacer señorío sobre nosotros sino que sea el día relajado para descansar dedicarlo a la familia y especialmente dedicárselo al señor busca la comunión cristiana procura que tus conversaciones sean lo más cristianas posibles que el nombre del señor sea algo normal en tus charlas con tus hijos con tu pareja con tus amigos con tu hermano ven a los cultos si tenemos tres seguidos como si tenemos dos en el día búscalos aparta unas horas mira que tienes muchas horas a lo largo de la semana busca simplemente unas cuantas horas unas pocas horas de estar con tus hermanos y disfrutar de la palabra del señor de lo que tiene que decir nuestro hermano que podamos animarnos mutuamente que podamos exhortarnos mutuamente y que podamos empezar a hacerlo desde la primera mañana de la primera hora de la mañana hasta el final del día y cuantos de nuestros hermanos que quieren ser sinceros y honestos fallan en este mandamiento como es posible que en lugar de nosotros ganar al mundo con nuestro ejemplo en nuestra luz sea el mundo el que se introduce en nuestro contexto y nos gana no debemos dejar que esto ocurra tenemos que presionar aun cuando seamos pocos y nuestra luz sea pequeña tenemos que presionar este día es para el señor y el mundo debe de saberlo y debemos de mostrarlo no solamente con nuestras palabras sino también con nuestro ejemplo como como podemos aplicar o algunas de las aplicaciones para terminar de estos cuatro mandamientos que es lo que nos está diciendo al final bueno en primer lugar nos dice que Dios demanda adoración y servicio no solamente creer es acción es actuar nos podemos sentar en nuestras camas o en nuestro sillón como decir yo creo en Dios vale también los diablos creen lo que nos está diciendo los diez mandamientos y nos están diciendo estos mandamientos es Dios tiene que ser parte de tu vida y no solamente es decir que crees en él y en lo que hace o que es tú sostener las dificultades tu grifo de agua cuando tienes sed Dios es más que todo esto Dios demanda que le adoremos demanda que le sirvamos y esto es lo que están diciendo estos cuatro mandamientos tienes que tenerlo en cuenta y tus horas tus fuerzas tu trabajo tiene que ser para él no es nuestra manera es a la manera de Dios estos mandamientos nos están diciendo que si debemos de adorar a Dios debemos de hacerlo como él exige y no como nosotros queremos cuantas personas creyentes que se han apartado de la iglesia y nos dicen no yo adoro a Dios a mi manera no yo sigo estando con Dios la escritura nos dice como debemos de hacerlo y nos da partes o dirección para que nosotros podamos seguirlo y como podemos o debemos de actuar lo estás haciendo no es como a ti te gusta sino como a Dios le gusta que lo debes de hacer yo creo que no son condiciones difíciles pero es él el que pone las condiciones y no nosotros y por tanto nos dice cuál debe ser nuestra actitud de reverencia en un culto cómo debe ser nuestro conocimiento a la luz de las escrituras a través de quién tenemos que ir del Señor Jesucristo las fuerzas de quien manan que es el poder la obra del Espíritu no busques en tu propio conocimiento e imaginación cómo hacerlo adora porque Dios lo demanda pero adóralo como él dice no te levantes imágenes falsas de Dios y busca la verdadera imagen que tenemos en las escrituras y por último los mandatos son tremendamente fáciles adorar a Dios reposar un día no utilizar el nombre de Dios en vano son mandatos sencillos pero qué difícil es de cumplirlos cuánto nos cuesta guardarlos fallamos en cumplirlos no porque sean difíciles de hacer sino porque nosotros somos difíciles es por nuestra propia culpa y por nuestra propia debilidad el pecado si no adoras a Dios de la manera correcta y no guardas el día de reposo de la manera adecuada es por pereza no hay excusas es por vanidad es por orgullo la arrogancia del ser humano si no cumple los diez mandamientos no es porque Dios no te dé ayuda y conocimiento y dirección sino porque tú te dejas llevar por tus debilidades por tu carne por tu pecado necesitamos ayuda necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que ha venido a nosotros después de haber creído Dios es el que nos habla escucha tu conciencia cristiana escucha la voz que te habla lee medita la palabra del Señor y busca adorarle a Él el bienestar ahora no solamente del ser humano sino del cristiano en particular el bienestar del cristiano tu bienestar y el mío pasa por estar cerca del Señor pero no te vas a poder acercar a Él por tus propios caminos tendrás que hacerlo con la ayuda del Espíritu a través de sus caminos establecidos en la palabra de Dios guárdalos cúmplelos y el Señor vendrá a ti con grandes bendiciones amén amén Gracias.